El fútbol femenino en Ecuador ha experimentado un crecimiento notable, no solo con la participación de las jugadoras, sino con la incorporación de mujeres en roles técnicos y también de liderazgo. Las directoras técnicas han comenzado a emerger como figuras clave en la Superliga Femenina y Carla Delgado relata sus historias en la segunda entrega de este especial. Una directora técnica debe ser estratega, audaz y tener la suficiente autoridad para imponerse en la cancha. Inicí en Roca Fuerte donde logramos dos campeonatos, inicí en Unión Española donde logramos tres campeonatos. Cuando se dio el boom del profesionalismo, entre comillas, con el torneo de la Superliga Femenina. Sábado 21 de septiembre, Millón está lista para la final de la Superliga Femenina contra las Dragonas de Independiente del Valle. Y salta a la cancha con un abrigo largo para paliar el frío que a las 10 de la mañana hace en la parroquia de Amaguaña. Amaguaña, 9 grados. Su temperamento lo hace notar desde el primer minuto. No para de instruirlas y pedirles correctivos que deben ser inmediatos porque en el fútbol cada segundo cuenta. Con Jenny Herrera de Guerreras Alvas y Jocelyn Montaño de Barcelona, ella completa la trilogía de directoras que dirigieron la Superliga Femenina cuando empezó en 2019. Y en el Cuenca fue un club muy importante donde la final con Coñañas hubo estadio lleno y fue mostrar el fútbol femenino en nuestro país a nivel nacional e internacional. En el 2019 ganamos el torneo, con el nacional en el 2020, en el 23 lo logramos con Barcelona y ahora en el 2024 no lo logramos. ¡Salga, salga, Junti, salga! Una directora técnica no se improvisa. Todas se han preparado profesionalmente. Yo estudié una maestría de alto rendimiento en fútbol. Después del año y medio, que ya cumplí mis estudios, me topé otra vez con el profe y le comenté, le dije, profe, ¿sabe que ya me gradué y todo? Entonces me dijo, entonces, carito, venga. ¿Cómo digo? Empezado desde ayudar a poner un plato hasta lo que es ahorita ya planificación de los entrenamientos, de los microciclos y estar encargada de los grupos. Ella no solo da directrices tácticas, enseña a sus jugadoras rutinas de estiramiento. Le toca hacer de todo un poco, como cuando ella era jugadora hace un par de décadas, cuando la profesionalización del fútbol estaba lejos de llegar. La profesionalización hoy se nota hasta en la presencia de dos directoras técnicas extranjeras. En 2020 me llamaron para venir aquí a Ecuador y había tenido otras propuestas antes de ir fuera, pero nunca me había atrevido. Me enamoró el fútbol aquí, creo que hay mucho para crecer. Creo que aquí son jugadoras más físicas, entonces hay que ir desarrollando eso, teniendo ya que lo condicional es algo que viene innato en las jugadoras. Las tres directoras coinciden en que su trabajo va más allá de la estrategia en el campo. Trabajan en una cultura de respeto y empoderamiento dentro de sus equipos. La pasión inexplicable más grande que puede haber sobre la tierra. Quien consume fútbol femenino no lo deja de consumir jamás. Mañana en la emisión estelar en la serie Ecuador, las estrellas del balón Televistazo mostrará la evolución positiva en el fútbol femenino ecuatoriano, donde hay más de 1.500 jugadoras.